Grupo Cero Televisión Muy buenas tardes desde Barcelona a todos los poetas y poetas que gran espectáculo nos esperan y Temo Hermosilla dice hola Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Magdalena Salamanca buenas tardes Carmen Salamanca que bien verles de nuevo Pasionaria Paez hola y ole Silvia Shom buenas tardes Buen cumpleaños la semana que viene si fiesta fiesta con el carnaval lo va a inaugurar con un recital de su poesía inédita muy bien bravo Felicidades y si no tenés y esta semana un hombre solitario no es un hombre un hombre solitario no es un hombre pero un hombre que construye semejante soledad semejante fortaleza de palabras una contra otras águila águila voraz en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario un hombre un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado no puede ser embalsamado no puede ser embalsamado un hombre un hombre que canta desesperadamente un hombre que canta desesperadamente el porvenir brújula atrasada en una dirección siempre diferente no tiene norte hay altura que sobrepasen mis últimas palabras no puede ser no puede ser no puede ser el viento me llevará lejos de mí alguien tocará mi voz en algún canto de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible se pudre y no se pudre muere y canta a la vez se deja volar y para caer y para caer pesadamente corta sus alas y para caer y para caer y para caer y para caer de batalla Abro la boca y en un bosque universal Aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aves Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso, el último vals Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Yacintia dice hola buenas tardes Magdalena Salamanca dice bravo Olga Laura López dice buenas tardes Y Yacintia dice ole Te aclama el público, te aclama Han dicho que feliz cumpleaños Te aclama el público ¿Hicite el plato volador? Todavía no El plato volador Platillo volante Carlos dice bravo Virginia que voz tan inmensa que tienes Eres puro arte, da igual que bailes, que cantes, pintes o recites El arte lo llevas dentro Si prima Mira con el novio de él Es que es muy promiscuo Cipri Maldomano dice Maldonado Maravillosa Virginia, como siempre muy bien acompañada por el guitarrista genial Un placer ver al señor Menaza disfrutar Sultana dice hola a todos Y Amelia Díez dice viva la poesía y el flamenco ¿Y por qué no trajo el coche? Yo venía para escucharla cantar ¿Qué? Yo venía para escucharla cantar a Amelia La verdad Amelia, por qué no viniste ¿Y ahora quién me lleva? Mira, Olga está desesperada Que cante, que cante Bueno, un tango muy clásico Se llama Melodía de Arrabal A ver Barrio plateado por la luna Rumores de milonga Es toda tu fortuna Hay un fuelle que resonga En la corta de amistonga Mientras que una pebeta Linda como una flor Espera coqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Peña, peña, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de Arrabal Viejo, barrio Perdonar si al evocarte Se me pianta Se me pianta un lagrimón Muy bien Que al rodar en tu empera Es un beso prolongado Que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Ella, ella, rubia, amargo En la primer cita La paigarrita Me dio su amor Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Pena, ruego En tu barrio amareo Melodía de Arrabal Viejo, barrio Perdonar si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar el empedrao Es un beso prolongado Que me da tu corazón Bravo, bravo Amelia dice Cuando quieras voy Dime una hora Carlos Latorre dice Que le tengo miedo Al novio de Virginia Socorro Que me casca de veras Yo soy la morocha La más agraciada La más renombrada De la población Soy la que al paisano Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un cimarrón Soy la morocha argentina La que no siente pesare Que alegre pasa la vida Con su cantare Soy la gentil compañera Del noble gaucho porteño La que conserva el cariño Para su dueño Soy la morocha De mirar ardiente La que su alma siente El nido de amor En el paisano Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un cimarrón Carlos Latorre dice Bravo a Olga Y a todas las poetas participantes Jacintia dice Bravo Olga Y Flavio Ruiz dice Hola, hola Saludos a todos Todos Che, hola Que está arrasada Si Ay No puede arrasar de temblor Vení que te pego El día sin ya Nice Bravo amenaza está sentando la voz de Lucia ella me prometió a mí después de los 73, 74 años vas a ver como voy a tener la voz bien puesta me lo dijo cuando tenía 22 ¿no? y cumple es cumplidor ¿cómo? ha salido a esperar sí, sí practicó ¿no? toda la tarde, la noche cuando yo estoy dormido ya está canta de una manera muy particular yo soy la morosa dice que le pegó de noche un día te voy a grabar directamente al juego ¿cómo era el maltrato familiar? ¿cómo? maltrato familiar ah, qué lindo ¿se acuerdan de llevar esa canción? maltrato familiar después de la denuncia está el banque no me trata mal me mira mal me mira mal ay, cómo era, cómo seguía maltrato familiar después de la denuncia está el banque ¿eh? y ahora quedó fichada para la... Carlos Sartre dice vengase arriba amenaza y ya Cintia dice precioso el trabajo que hizo Olga para la revista y el programa Poesía más poesía del poeta mexicano Jaime Sáviles no se denota nada no se denota nada no se denota nada ¿me hiciste famosa el poeta? sí a ver no a ver guarda que esta se preparó hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el rock y la maravilla mi vecina lloraba se reía y bailaba se tocaba las nalgas y hasta el corazón seguía cantando y sin darme cuenta había congregado a todo el vecindario ella que se dio cuenta que los vecinos miraban miraban cada vez bailaba más y se tocaba las nalgas al ver que ella se movía con talento y distinción cada vez canté más fuerte más robrito más amor cada vez canté más fuerte más robrito más amor ella gritaba contenta hay que seguir el compás ya lo verás ya lo verás todo el mundo bailarán él mira la profesora de ciencias naturales se quitaba la camisa mientras se acercaba a mí su marido que estudiaba ciencias comparativas a veces que me gustaba se quería suicidar su mujer le consolaba diciendo novia 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 es nuestro cantor no sufras ven y bésalo también es nuestro cantor no sufras ven y bésalo también el marido se abalanzó para besarme en la boca y mi vecina furiosa al pobre hombre increpó si tú besas al cantor yo besaría a tu mujer y te prometo te juro que ya nunca volverá y después de la canción el cantor ha de cenar y lo hará en mi habitación aunque nos vaya muy mal mi vecina bailadora loca música de amor nadie podrá aunque lo quiera hacer lo mejor que yo mi vecina bailadora loca música de amor nadie podrá aunque lo quiera hacer lo mejor que yo quiero decirle quiero decirle quiero decirle vecina que todo ha sido un gran sueño yo no canté y no hubo profesora y de su silla de ruedas usted usted nunca se movió que lindo soñar ¿eh? que lindo soñar si se calla el cantor estoy desesperado ya no sé carlos la torre dice la voz melódica del grupo cero cus gonzález bravo cruz es un empollón va por el once si quiere sacar la matrícula de honor en grupo cero biología ¿eh? por si acaso si se calla el canto calla la vida porque la vida la vida misma es todo un canto si se calla el canto muere de espanto la esperanza la luz y la alegría si se calla el canto se quedan solos los humildes gorriones de los diarios los obreros del puerto se persignan ¿quién habrá de luchar por sus salarios? ¿qué ha de ser no ¿qué ha de ser de la vida? ¿qué ha de ser si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta que no ay, Dios mío lo siento tenía aquí la letra no, aquí está cumpliendo años si se calla el canto muere la rosa ¿de qué sirve la rosa sin el canto? debe el canto ser luz sobre los campos iluminando siempre a los de abajo que no calla el canto porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime no saben los cantores de agachadas no callarán jamás de frente al crimen que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras de sangre en la noche una inmortal canción al infinito si se calla el canto calla la vida la vida la vida la vida la vida bravo 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 ¿es caratero? ah, también el papelito que voz grabes, eh que voz grabes, eh que están ahí mira, otra voz grabes la novia de Buenos Aires ¿qué es? bueno, pero yo nunca había escuchado tu voz tan baja y tan oscura se equivocó la paloma se equivocaba por ir al norte fue al sur creyó que el trigo era agua se equivocaba se equivocaba se equivocaba creyó que el mar era el cielo que la noche era mañana se equivocaba se equivocaba que las estrellas rocío que la calor en la nevada se equivocaba se equivocaba se equivocaba que la falda era su blusa que tu corazón su casa se equivocaba se equivocaba se equivocaba se equivocaba se equivocaba ella se durmía en la orilla la torre dice muy bien cantado y recitado Alejandra a quien no se le ha olvidado la letra alguna vez y ya Cintia dice bravo Ale y ya Cintia dice ¿Llegó? 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 si si era la lucha del tango la dejamos para el final de acuerdo para promocionar su libro entonces voy a... lo que hago chiqui 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 gracias crema 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 vamos a ver gracias eh 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 te dejaste aquí una púa si pero tengo otra es que por otra vez he traído algo uff uff gracias gracias bueno vamos a ver si puedo cantarlo como tango bueno eh gracias fumar es un placer genial sensual fumando espero alumbra alumbra que yo quiero tras los cristales alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suelo adormecer tendida en la lluvia tendida en la lluvia fumar y amar ver a mi amante solicito y ganante sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo serientos de pasión por eso estando mi bien es mi fumar un herén dame el humo de tu boca anda anda casi me vuelvo loca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor muy bien muy bien bravo 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 mediocre mediocre bastante mediocre a ver a ver si sale mejor a ver si sale mejor me quedo es un poema de Miguel Oscar Menaza que yo lo tengo como titulado querida dice que le mande a usted no mujer vendí miel a su cara centro en el amor por ti la residencia de mi canto bajo los cielos en silencio entre crepúsculo mi cuerpo paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz oye mujer vendimia vendimia a su cara la centro en el amor por ti la residencia de mi canto la residencia de mi canto la residencia de mi canto amor y desde entonces no dejo de gozar de gozar de gozar primitivo imposible salvaje entre tus piernas la residencia de mi canto la residencia de mi canto la residencia de mi canto Yo lo puedo cantar, Malena, a ver A ver, si se parece un tango también Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandonión Tal vez allá en la infancia su voz alondra Toma ese tono oscuro de callefón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción, tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción, se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena Solo sé, que al rumor de tus tangos, Malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos dos parodas Que sienten frío Tus venas tienen sangre De bandoneón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y hablan los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonión La la vida en la sal del recuerdo Otra, otra, otra Meionó la voz cuando cantó con voz quebrada Se ajusta Te has movido un poquito, ahora como Te has mandando saludos Quienes, a todos los piees Jepa Ríos interpretando, tocando la guitarra y sonriendo Carlos Latorre dice bravo Norma, a ti también Jacintia dice bravo Cle, tu voz es fascinante genuina, musicalidad, gracias ¿de quién habla de Clemón? si dice bravo Cle que tenga tuya voz Carlos Latorre dice ole ese cuple Clemón que popularizó Sara Montiel y el canto al poema de Menaza y Manuel Borja Santana Piñero, saludos tres apellidos vienen de la nobleza vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso, eso es morir vivir es siempre una pasión contra uno mismo un levantarse de todas las mañanas del co-empestinado corruptuoso contra el día anterior contra mi propia manera de ser otra rica monza de sonaridad mis lindos vivir os digo una flor que se abre cada mañana diferente cada mañana un movimiento nuevo para el amor cada mañana una circulación diferente y no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión vivir os digo 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 No, Kepa es más fácil que Bikinia porque la novia de Kepa no se mete con nadie. Cambio que el novio de Bikinia, aaaaaaah. Sí. Dale. A ver. Esta, le voy a dedicarme a mi novia, la de... Qué guay. ¿Eh? Le voy a dedicar a mi novia la de... La de... La de Turquía. ¿De qué país? No te vas a equivocar, ¿eh? La de Fuimos Amantes Fieles. ¿Cuándo? La de Fuimos Amantes Fieles. De Turquía, el Seiza. ¿Qué dice? Fuimos Amantes Fieles. Amor sin fin. Amor sin fin. Fuimos Amantes Fieles, en nuestra juventud, donde tiernos y locos, nos amamos sin fin. Dos de tiernos y locos, nos amamos sin fin. Después, la vida perra, nos separó cruelmente, y antes a pesar de todo, nunca te olvidaré. Tú fuiste la madame de mi conciencia, tú fuiste la madame de mi conciencia, cuando besabas mis labios. Sonreías de amor, sonreías de amor o de locura, y después vino el adiós, y caímos los dos sin valentía a la vida que te quitan. Y te devuelve, en nuestra amada bebé, nos dio la gloria, en nuestra amada bebé. De un prostíbulo en palacio, y yo administrador de tu fortuna. Y yo administrador de tu fortuna, tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de mi conciencia. Desde Andalucía, la voz moderna del tango. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Así? La canción dice, mirando, mi hija estaba mirando crecer las flores, ¿estás como? ¿Cómo que me voy a vivir con la coberta? Mirando crecer las flores. Mirando crecer las flores, mirando crecer las flores, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del Mar y al ver que tú no estabas me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se cruzaron y yo quise consolarla pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las flores, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Si, este es un mensaje para Mendizábal. Que tenga cuidado. No se terminó todavía, dice él. No, a ver. Te puso como loca, bien lo recuerdo, haberte dado cuenta que su amor podía con los dos. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada porque tú no soportaste que ella te amara y me amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, en el coche a la vecina y creo que está embarazada. ¡Bravo! 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 Bueno, pongo la música. A ver. Orquesta. ¡Listo! ¡La Goja Andaluza del Tango! Encino de Pelanero. ¡Justo el 31! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Jisto el 31! Hace cinco días, loco de contento, viva un movimiento como un carrusel, Ella que esperaba a murarme el uno, justo el treinta y uno yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de pegar la ropa, que fue en el laburo lo que me olvidé. Si se ahorca no me paga las que yo pasé, era un mono loco que encontré en un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Metí un coquito, yo que era chicato, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que entré a la pieza y encendí la vea, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi, di un grito, lo demás un sueño, yo me desmayé. La aguanté de pena casi cuatro meses, entre la cargada de todo el café, le tiraban nueces mientras me gritaban, ¡Ay, vas a arrasar ni con el chimpancé! Gracias a aquel zurdo, que es tipo derecho, le regó el helecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona de amurarme el uno, justo el treinta y uno se la fui a acortar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es orgullante! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, mierda, otra! Ya tiene que ver estudiando, me va a faltar a ver la música. ¡Mamma mia! ¡Cuidado, te lanza el repertorio! Está dedicada a Olga Delicía, de mi barrio. De Roberto Goyeniche. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguidos, por las cosas que me mintió al oído, No creí que pudiera ser malvado, un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre, con promesas de darme su nombre. A dejar mi hogar abandonado, para ir a vivir a su lado. Y es por eso que mi vida se desiliza, entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mis sonrisas, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda, por el oro mis amores conseguir. Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de rango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces, de mil colores, y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores, para olvidar de aquel que se fue. Y es por eso que mi vida se desiliza, entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mis sonrisas, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda, por el oro mis amores conseguir. Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pague lo que aquel me hizo sufrir. ¡Bravo! Sergio Macúes dice, Elena, cada vez cantas mejor. Dice, buenas tardes amigos desde Bilbao. Laura dice, bravo Elena. Y Carlos, la torre dice, Málaga y Buenos Aires, una mixtura soberbia. Querida profe Elena, no solo repartes docencia, sino que cantas tangos de maravilla. Y que ya quisiera Carlos Gardner. ¡Bravo! ¡Bravo! Un doce, un doce. Mira mi página vivida, siempre llevo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos, en aquella juventud. Era el trigo más mentaos que pudo haber caminado por esa calle del sur. ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balmaceda? Yo los espero en la escuela. Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguna acude a mi cita. Ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién ha dispersado ese trío, pero yo igual los recuerdo. Mis dos amigos de ayer una vez. Allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barraca, esa deuda les pagué. Siempre juntos nos veían. Esa amistad nos tenía. Ha estado siempre a los tres. ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Juárez y Necochea. Hoy ninguna acudia a mi cita. Ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual los recuerdo. Mis dos amigos de ayer. ¡Bravo! ¡Muy bien! Te viste que te fuiste de tu barrio y te fuiste con un magnate. Sí, está bien. Y después te abandonó. Bueno, al final ya no sé. Ya no es tan magnate. No. El magnate de la policía. Bueno, ¿cómo sufrimos, eh? Sí. Pero Virgil ya no ha bailado ninguna canción. Sí, ya no va a bailar así. ¿Sabes una cosa? Los vacunados pueden infectar. ¿Ah, sí? A los vecinos. Sí. Los vacunados. Así que cuando alguien diga que está vacunado, vos, da la vuelta para allá. Pero solamente pueden contaminar a los otros vacunados. ¿Ah, sí? Los que no. No sé yo. Es que eso parece... Es una noticia que dieron hoy por la tele. Lo están inventando. Que sí, que sí, pero que parece... ¿No? Después España consiguió la treneja. Que es la peor vacuna de todas. Nosotros conseguimos vacunas, pero la peor de todas. Las que tienen menos eficacia... Adiastra, señor. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Es Pugnik! ¡Es Pugnik! ¡Es Pugnik! ¿Hace falta un ministro de salud? La vacuna cubana. Pero todavía no está, ¿no? Dos meses faltan. ¿Cómo? Dos meses faltan para la vacuna cubana. ¿La vacuna cubana qué es? Que faltan dos meses, pero hay una fórmula en spray sublingual. Ajá. Además... Cuatro vacunas hicieron. ¿Para los niños? Para los niños y los... Y el spray para los niños. Y los ancianos. Pero son tan generosos que además la distribuyen para todos. Los otros hacen negocio con la vacuna. Es que es del Estado. No es de ningún laboratorio farmacéutico. Venezuela ya compró cubana, vacuna cubana. Sí. Cuba ha dicho que se la da gratuita a los que vayan a Cuba. Pero podemos pensar también que el resultado de... Es que piola. Tenés que ir a hacer turismo a Cuba. Por eso. ¡Piola! 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 Otros van a otro lado y no les dan una vacuna. Allí te dan un ron y una vacuna. ¡Ah! Caminando por la playa del Caribe. Con el ron cubano. Fue la única vez que me emborraché en mi vida de verdad. Era un círculo de toaletas cubanos. Pasaban una botella y tomaban. Y yo agarré la botella y no miré lo que era y tocaba. Varias veces. Cada vez que alguien terminaba un poema pasaban la botella. ¿Qué pedo me agarré? ¿Cómo se reían? ¿Cómo se burlaron de mí? ¿Pero qué pedo me debo a la chica? Claro, porque la primera vez puedes no saber lo que bebes, pero la segunda vez ya sabes, ¿no? Claro, pero es un peo. A cada poema digo que... Bueno, si yo soy una especialista como vos... ¿Por qué no cantamos una murga? Ah, estamos en carnaval. Mañana, sí. A ver. A ver, ¿cómo? También es el Día de los Enamorados mañana. Mañana. Pero mañana vamos a ver el tiempo en mañana. Bueno, hay un maratón para ver la película. Ah, además, los poemas de amor los vamos a recitar nosotros. Aquí, ahí. Que somos los que practicamos. De 11 al 6. A ver, Clemón. ¿Qué? A ver, trae, a ver. Agarralamos cuánto puedo de ahí. Los chiquititos de esos. ¡Vamos, Virginia! Tengo yo siempre. ¡Vale! ¡Pasa! ¡A amoría! ¡Vaya! ¡Hala! ¡Ese cuerpo de baile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te imaginas? ¡Tierra! ¡Tierra la vista! ¡Ventanánsica! ¡Está señalándolo en Tanánsica! A ver, a ver, encontrame. Bueno, ¿seguimos la semana que viene? ¡Hasta la semana que viene! ¡Seguimos la semana que viene! ¡Seguimos la semana que viene! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no, no, no. ¿Hay un comentario? Sí. Bueno, leí una y para más de todo. Regina está triste, ¿eh? A ver, ¿eh? Regina está muy triste. Muy triste. Yo sé por qué. Por el paso de los años. Nancy Urtubia dice, amigos, buenas tardes. Un saludo desde Chile. El Grupo Cero quería consultar. ¿A qué hora comienza mañana? No me están llegando los avisos. Y por favor, maestro, guarde un cuadro para mí. Un abrazo para todos. Carlos dice, bravo, Virginia, por ese fabuloso baile fusión. Yacintia dice, a ver. Hablaba de los cuadros. Preciosos cuadros. Laura López manda abrazos de cactus con fotografía. Yacintia dice, haciendo el amor, cantando, bailando. Y después, Carlos Latorre dice, buena poesía y mejor cantada por el dúo de mujeres. Mejor que las bacara, bacara, por lo menos lee poesía. Bravo, chao, vale, muchas gracias. Adiós, adiós. 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 Adiós.